¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Medidas contra la inseguridad anunciadas por el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, y el Ministro de Seguridad, Claudio Maley. Aseguran que los últimos episodios preocupan al Gobierno. En este sentido, Juan Manzur firmó un decreto para incorporar agentes a la fuerza. Y entre otras medidas, se anunció que los efectivos que cumplen tareas de custodia con diputados, senadores o en municipios y comunas, van a volver a la calle. Se revisará además el régimen de adicionales. Decenas de tucumanos marcharon por las calles que delimitan la Plaza Independencia en el marco de una convocatoria a nivel nacional contra la denominada ideología de género. Los llamados grupos providas se concentraron para rechazar la instrumentación de la Ley de Educación Sexual Integral. Los trabajadores que quedaron fuera de la planta de alpargatas volvieron a los cortes de ruta. Solicitan ser atendidos de manera urgente por autoridades del Gobierno. Piden que les den una respuesta y ser asimilados por el Estado. Y como siempre, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. Música 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 Gracias por ver el video.